Namaskar, un saludo. Soy un estudiante universitario de 20 años. Perdón. Soy un estudiante universitario de 20 años, esforzándose por vivir una vida de verdad, involucramiento y realización. ¿Cómo debería yo y las personas de mi edad balancear el camino interno y el mundo exterior? Sea estudiar medicina, obtener una carrera profesional o pasar más tiempo en el ashram. ¿Ves? Todos nosotros tenemos que vivir en este universo. No hay lección al respecto ahora mismo. Pero la universidad es una lección. Y es por eso estás haciendo esta pregunta. ¿Cuánto tiempo? La educación es valiosa para hacer ciertas cosas. Pero, ¿qué deberíamos estar haciendo como seres humanos, individuales, como una generación de personas? ¿Qué deberíamos estar haciendo en nuestras vidas? Lo que diría es, como un hombre joven, quiero abrirte los ojos y mires al mundo. Ahora mismo, por favor, mira. ¿Qué es lo más necesario en el mundo, en este momento? Tú no hagas algo caprichoso que te guste hacer. Tú debes hacer lo que más se necesita. ¿No es así? ¿No es así? Si te dejas llevar por situaciones, las personas se vuelven así, es útil, pero no es lo básico. Hoy viste un tren quemándose. Entonces quieres convertirte en un bombero. Mañana tuviste algo. Tú quieres convertirte en eso. En reacción, en reacción emocional, eliges convertirte en algo. Podría ser útil en algún nivel. Pero ahora, cuando la mayoría de los jóvenes no pueden pensar, tú estás pensando, ¿qué debo hacer con mi vida? Cuando tal pensamiento ha llegado, yo diría, dedícale un poco más de tiempo. No siendo influenciado por alguien, o cualquier cosa, simplemente míralo. ¿Qué es lo que la humanidad necesita más? ¿Qué es lo que el mundo necesita más hoy? Quiero que tú reconozcas eso. Lo único que necesita arreglarse en este planeta son los seres humanos. Todo lo demás está bien. ¿No es así? Entonces, yo diría, todos los jóvenes, no solo tú, deben tomar un descanso de lo que están haciendo. Solo atrapado, porque hiciste, hiciste la escuela, te fuiste a la universidad, porque hiciste la universidad, te fuiste a lo siguiente y lo siguiente, y terminaste con un doctorado. ¿Qué hacer? Es peligroso, tú sabes. Porque los científicos de educación están diciendo, si pasas por 20 años de educación formal y terminas un doctorado o algo, el 70% de tu inteligencia está irrevocablemente destruida. Sí, te convertirás en un idiota muy culto. Y hoy, el conocimiento no tiene uso porque lo que sea que alguien con un doctorado sabe, un niño de bachillerato puede abrir el Internet y hablar el mismo lenguaje. Ni siquiera puedes verte inteligente con lo que recogiste. ¿No es así? Porque casi cualquiera hablará estas cosas porque está por todos lados. Entonces, ¿te estás preparando para una universidad o para el universo? Entonces, ¿te estás preparando para una universidad o para el universo? Ahí es donde tienes que vivir. A menos que quieras convertirte en un académico. No estoy diciendo que estas cosas están mal, pero seres humanos, seres humanos sensibles, deben invertir su vida hacia lo que más se necesita. ¿No es así? No en algo fantasioso que yo quiero hacer o tú quieres hacer. Puedes hacer lo que sea, alegremente o miserablemente. ¿No es así? Y solo porque hoy piensas, al hacer esto, seré feliz. Si lo haces, nunca creas que te quedarás feliz haciendo eso después de un tiempo. Todos, cuando consiguieron su primer trabajo, ¡qué hermoso día fue! Fuiste a esa pequeña oficina roñosa, te sentaste ahí y ¡guau! ¿Cómo se sintió? Pero después de unos años, estar sentado detrás de la misma mesa, te está quitando la vida. El mismo trabajo, el mismo matrimonio, las mismas situaciones, te están quitando la vida. Un día aparecían en el cielo, después de un tiempo aparecen en el infierno, ¿no es así? No porque haya algo malo con esos trabajos, simplemente porque lo estás haciendo por la razón equivocada. Solo lo estás haciendo por las razones equivocadas, es todo. Ahora que estás pensando, yo diría, tómate unas semanas libres. Estamos dispuestos a darte el espacio. Solo quédate, sin influencia de nadie, solo míralo. Hay muchas cosas que desearás hacer ahora mismo debido a las compulsiones inmediatas. Estás quebrado ahora mismo, tú piensas, lo primero es encontrar un trabajo o alguna otra compulsión dentro de ti, tú piensas, lo primero es hacer esto. Aparte de tus compulsiones, supongamos que no tienes ninguna de estas compulsiones. ¿Qué te gustaría hacer con la vida? Eso es lo que deberías hacer. No deberías decidir tu vida y el curso de tu vida basado en compulsiones inmediatas. Tú decides en tu vida si haces esto durante 100 años y miras atrás. Después de 100 años y miras hacia atrás, ¿todavía vale la pena? Tú haces eso. Hay muchos otros a quienes les gustaría ser tú. Ah, yo desearía tener 20 y desearía haber pensado qué hacer en ese momento y sé algo. Hay cualquier número de personas aquí. Ahora que tienes 20 y eres afortunado que estás pensando y es afortunado que estás aquí, es hora que pienses claro antes de hacer cualquier cosa. de la mayoría de Créteres por favor, vaja. En el último año Gracias.